¿Lo escucho? ¿Aquí? Tiro el apagón Vale Me lo tiro a él, eh Estoy muerto yo, me van a pushear No sé dónde es que yo estoy yendo Estoy por fuera ¿No ha batido? Ey, por aquí, a la vuelta ¿Muertos? Buah, ¿por qué no me han pusheado? Buah, apagón contra apagón es súper duro, eh Vale, gente, pues ya estamos aquí en Super People Y hoy os traigo una partidita con el personaje Swat Que tiene una de las ultis más rotas de todo el juego La del apagón Que, como habéis visto en la intro Si no puedes escapar de ella con alguna habilidad de movimiento o algo Estás muerto 100% Así que hoy os traigo una partidita Donde veréis el potencial de este personaje y de su ulti Y en los comentarios me gustaría saber cuál es vuestro personaje favorito Así que nada, gente Os dejo con la partidita Espero que os guste Y... Let's go Los delangar son buenos, eh Me ha pegado una hostia de locos Vale ¿Tienes curas? Sí, toma Tiro ahí ¿Me curo? Uno derribado Vale Habrá que pushear pero sin presa, eh Ok, ok Vale, vamos a tirar Me ha dado una torta Me curo Hay que pushear un poco, eh Vale Se está yendo como al fondo No es malo, eh Muertos Buena Vamos al edificio Sí Gente, hay gente, hay gente, hay gente Seguro, eh Nos ha quedado, nos ha quedado Vale, vale, vale ¿Me curo? Vale, vale, curate, curate No sé si va por abajo, eh ¿Tienes vendas? Eh... Sí, toma Tírame ahí, me curo Tiro Están las escaleras ahora Estaba aquí el tío, eh En amarillo Vale, vale Vale, nos curamos y... Vamos Va por fuera Son dos parties, eh, Javi Vale, vale, vale Por fuera no viene, eh Gente por abajo Apagón Apagón Vale, estoy bien Hay uno por aquí, fuera Va por fuera, va por fuera Reventadísimo Por abajo Hay gente por dentro también, eh Vale, vale Sí, 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 pílatelo, pílatelo Es que son dos parties Uno derribado abajo Te remato Hay uno dentro aún, eh Vale, vale, vale Estoy mirándole la... Aquí la escalera Me ha llegado el paquete bélico Este pavo bastante bien de loot, este pavo, eh Tiene quedando peña, ¿no? Sí Pero no sé muy bien dónde ¿Este muerto? Vale Voy a alterar a este, eh Ok Ah, cómo lo ha acabado de hacer Habilidad definitiva obtenida Eh, lo quieren sacar para consolas y demás Yo creo que lo acabarán sacando para que puedas jugar con mando, eh Aunque sea así difícil y demás Yo creo que lo acabarán... Lo acabarán adaptando para mando ¡Vean, gente! Win, aquí en dos Tengo apagón yo, eh Estoy pusheando un poco Sí, sí, sí Voy detrás tuya No sé Tiene pinta de que te ha visto a ti Y no le ha gustado mucho el rollo, eh Tiene toda la pinta de que se ha pirado Puede ser No, no, no Sería solo uno porque todavía estoy se ha pirado ¿Lo escucho? ¿Aquí? Tiene el apagón Vale Me lo tiro a él, eh Estoy muerto yo Me van a pushear No sé dónde es que yo estoy yendo Estoy por fuera No ha batido Tiene el apagón Tiene el apagón Eh, por aquí ¿Muertos? Buah, ¿por qué no me han pusheado? Buah, apagón contra apagón es súper duro, eh Sí Porque el mío dura... El mío se acaba antes Mira, zona Vamos a movernos Ok Ok Entrenamiento cuerpo a cuerpo obtenido Hostia Reventado Vale Vale ¿Qué es el apagón? Buena, buena Noqueado Buena ¿Eso ha sido tú? Es un sniper, eh No, no, no Es un sniper A la derecha creo No, no Vale ¿Me curo? Me he tirado barretas de potencia No, no fui a altura No, no quería hacer esto Me llamo el high Este edificio Estoy mirando a ver si lo localizo primero, tío Pero no sé dónde coño Sí, sí, aquí abajo Vale, le he tocado bastante Vale Está aquí ahora Le puedes pushear, eh Muerto, muerto Buenísima, tío Muy buena, muy buena Muy buena Más o menos un poquito Ok Mira, si quieres bajar Bajas, haces el vaulting ¿Sabes? Hace así Y luego te vas tirando ¿Vale? Pero sin... Pero sin... Hacéndelo bien, ¿sabes? Antes lo he hecho, tío Antes lo he hecho Y no me he tirado las piernas Gente a la derecha A ver Veo a dos Sí, ahí se puede bajar un mochote Aquí Uno ha bloqueado Uno ha batido Me ha dado el que... Uh, uh Me ha metado al otro Hay más gente Te voy a pushear con el... Con el apagón, eh Que lo pushe... Toma Fuera, fuera, fuera el otro Ah, vale Buena, 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 buena Eh... Pero... Queda otro equipo Queda otro equipo En dos Lo he visto Estás muy expuesto ahí de la izquierda, eh, Javi Estamos Vale, vale, vale Ese va a tener que cruzar, eh Luego igualmente Vale, vamos a mirar nuestra izquierda, Javi Que nos preocupa mucho más, eh Fuera Toma ¿Muerto? Buena Sí, de una, de una Vale Tío, no tengo el buffo del sniper, tío Solamente tengo el disparo mortal Eh, mira, aquí delante Aquí delante, aquí delante Tiro un par de piñas Yo también En el humo Vale Tengo... Miro a la izquierda Una izquierda Aquí una izquierda Y... Y me han disparado por atrás, eh Otro más Por aquí en la roca ¿Vos es el de la roca? Queda el del humo Vale, vale Y... Y me han disparado por atrás, eh Dirección Vale, pero no, no, no Juega aquí Juega aquí Juega aquí Juega aquí Nos quedan dos duos enteros, Javi Vale ¿Coche? Coche Sí, 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 coche, coche Vamos a usar el driver Es un driver, es un driver Va a hacer el salto No ha noqueado ¿Vale? ¿Vale? ¿Está el otro? Vale, la tira mal No los veo Yo no tengo apagón ya, eh Vale Los veo delante Aquí, aquí Los veo, los veo Uno, uno fuera Uno fuera Vale, que pushear Vale, he rematado El otro lo tengo aquí, en mi izquierda Aquí, en mi izquierda Lo veo Lo veo Buenísima Buenísima Que bien jugado Este chaval Lo veo Muy bien, está bien Otra No, 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 no Jedi va a ganar Otra Mónica Mónica